El IPEX rompe con su racha alcista y cae un 0,44%, lo que le deja por debajo de los 10.500 puntos. Bankia ha sido el valor que más ha caído un 2,2%. También Indra ha caído más de un 2% e IAG ha caído un 1,5%. En verde, pocos valores, con Celnex a la cabeza que sube más de un 1,6%. Merlin y Acerinox le acompañan en lo alto de la tabla tras subir un 1% y un 0,7%. En el mercado continuo ha destacado Prisa, que ha llegado a subir más de un 12% tras anunciar ayer un acuerdo para refinanciar su deuda con sus acreedores. Sin embargo, finalmente la compañía ha subido un 2,9%. En Europa, valores en rojo con el DAX 30 protagonizando las caídas tras ceder cerca de un 0,5%, aunque todos los grandes índices han cerrado en rojo. Pueden seguir informados en bolsamania.com